¿Qué es la pieza de tejido? Esta pieza está basada en un esquema de tejido que en realidad es un instructivo para tejer una flor. Lo que me interesó es cómo ese esquema se puede traducir en un espacio mental que puede crecer o cambiar de escala, salir del plano e incluso tener materiales ajenos a la idea original. Y de este modo traduje esa idea en esta pieza con materiales de corte industrial como el aluminio y tratando también de jugar con el propio material reflejante del aluminio mezclado con espejo. Este instructivo a la hora de crecer en escala, la gente que podría entender el esquema original que es el para tejer una flor, ahora cuando lo ve así es totalmente extraño e incomprensible. Y creo que para mí ese traslado de un lenguaje a otro hace que el punto de quiebre que me interesa. O sea, cómo en una situación se puede volver comprensible algo y si lo trasladas o lo cambias de contexto o de forma, se vuelve totalmente otra cosa nueva. Soy Sofía Tahuas y los invito a que vengan a ver Registro 4 en el Museo Marco de Monterrey. Gracias por ver el video. Gracias.